como el combate al EPP, el crimen organizado y la inseguridad. Los colorados indicaron que aunque Acevedo no sea colorado, confían en que tendrá buen desempeño por su preparación. En contrapartida, la senadora Esperanza Martínez del Frente Guasú criticó a Euclides por haber dicho que no permitirá el cierre de rutas. Al respecto, la senadora indicó que las manifestaciones son medidas ciudadanas ante la crisis que se vive en el país. Y que hay que buscar soluciones y no recurrir a la represión. Su primera expresión es, no vamos a permitir cierre de rutas, pareciera como un lenguaje más autoritario, que realmente una persona que viene para producir a través del diálogo y a través de las medidas sociales y políticas, digamos, respuesta a los problemas sociales, porque creo que eso es lo que la gente quiere. No más represión y la gente no sale a cerrar rutas por hobby, sale porque hay un problema. Y en realidad hay necesidades, hay problemas concretos. Entonces es que uno espera que se traigan las soluciones a los problemas o por lo menos encaminar las soluciones. Y la respuesta es una respuesta autoritaria, lastimosamente no me lo esperaba de Euclides, a quien lo creo un gran articulador y conciliador. El cambio de personas siempre algo de viento suave trae, pero si no tiene un proyecto sobre la seguridad nacional, va a ser muy difícil de tener las personas y el presupuesto con quienes pueda implementar, va a ser muy difícil. Yo le deseo al señor Euclides todo el éxito que pueda hacer del Ministerio Interior. Es un ministerio político, es un ministerio fusible, que no es fácil, pero yo creo que su cambio trae un pequeño respiro. Espero que él tenga la capacidad, y creo que lo tiene, de poder consensuar con la ciudadanía, con los diferentes sectores, de poder brindar seguridad a la ciudadanía paraguaya. No es fácil, pero tampoco es imposible si tienen la capacidad y la voluntad para hacerlo. Y los desafíos son varios. Y el que asume principalmente, no, principalmente hay una alta sensación de inseguridad. Y él, ante ese escenario, asume esa responsabilidad que es grande. Ojalá que su experiencia y su vocación de ejercer instancias de poder de esa naturaleza sea el momento para demostrar y que marque un punto de inflexión y que la ciudadanía hoy tenga una, no una sensación, sino la certeza de que se siente respaldada. Los parlamentarios indicaron además que el Ministerio del Interior es un lugar muy complicado y que uno de los desafíos también es combatir la corrupción policial. Otro de nuestros títulos en Encarnación, vecinos, escracharon a tres diputados del departamento de Itapúa por haber rechazado la pérdida de investidura de los diputados.